¿Qué opina de esta medida adoptada ayer por la Comisión Ambiental de la Megalópolis? Hoy no circula temporal obligatorio para todos los vehículos. Bueno, esto es una respuesta a un problema que se está viviendo. Nosotros creemos que no es una solución de una sola medida. Son varias las que se deben de implementar. Y bueno, hay que ver cuál es el alcance de la misma. Habrá que apoyarla, pero es importante que los gobiernos empiecen a implementar programas para la utilización de otro tipo de energías renovables. Impulsar la creación de vehículos que usen como combustible, no el tradicional, sino la energía eléctrica. Entre muchas otras medidas que deban de tomarse. Hoy sí han logrado este acuerdo. Habrá que ver los resultados, pero tienen que pensar en una solución integral. ¿Una medida sí se puede aplicar de manera general? Bueno, así lo están tratando de implementar. Las excepciones, entiendo yo, ellos las tendrán perfectamente determinadas. Esperemos que esto tenga buenos resultados. Por lo pronto hay que estar a la expectativa. Muy bien, Fernando. Gracias. Gracias.